hola amigos les saluda buen soria la pregunta del millón o de más de un millón cómo podemos hacer los nuevos en youtube para obtener remuneraciones y más de mil suscriptores y 4000 horas de visualización en el transcurso de 12 meses según las nuevas políticas de youtube bueno quédate conmigo y mira este interesante vídeo de mis reflexiones al respecto veamos hola a todos este es un vídeo bueno no tan regular para mí quiero hablarles de un tema que a todos los nuevos de youtube eros les interesa como tener mil suscriptores o más y tener 4000 horas de reproducciones según las nuevas normas de youtube no es ningún secreto ya se puede tener una varita mágica para hacerlo pero tú lo tienes eres nuevo en youtube yo no tengo mil suscriptores ni mucho menos tengo 4000 horas acumuladas en el año de visualizaciones todos aquellos youtuberos famosos y los famosos pero que tienen una gran cantidad de suscriptores y que han monetizado sus vídeos están recibiendo dinero algunos de ellos de ellos viven bueno cuáles son las claves que ellos dicen bueno primeramente es buscar un tema específico un tema que atraiga a los youtube vivientes por poner este término que sea atractivo algunos dicen bueno búscate un tema de aventuras de ecoturismo de cómo mejorar en los videojuegos o cómo hacer ciclismo cómo hacer deporte cómo hacer ejercicio cómo rebajar de peso etcétera 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 en cuanto a mí pues ninguna de esas cosas he hecho para ser sincero simplemente abrir mi canal hace como ocho años para compartir los vídeos que yo hago con excursiones paseos familiares y compartir los comis familiares que viven fuera de mi país el cual es el salvador en centro américa tengo familiares en los eeuu y en canadá así es que como ellos no vienen con regularidad al país me gusta mantenerlos informados ya las cartas han ido pasando no al olvido pero han ido pasando a un segundo plano por lo tanto los vídeos son una opción buena para comunicarse y que te estén viendo y que vean las cosas de el país bien que lo que dicen los youtuberos además de buscar un tema importante dice ocupemos las palabras clave como por qué dónde y ahí está cómo bañarse porque respiramos cómo es la mejor manera de hablar un idioma extranjero así pero qué sucede en mi caso en particular por ejemplo tengo dos canales con el mismo nombre Wenz Soriano uno que lo abrí uno que lo abrí hace mucho tiempo en mi ordenador como dicen los españoles pero nosotros en américa latina decimos computadora con el correo electrónico Hotmail ahí tengo como 100 y un poquitito de suscriptores y luego abrí más recientemente otro canal siempre con Wenz Soriano bajo el correo gmail ese lo tengo incorporado en el celular que es donde hago algunos vídeos tengo dos canales el canal de Hotmail que donde hago las ediciones en la computadora o el ordenador donde utilizo son y vegas y en el celular con el gmail donde utilizo un programa muy bueno que se llama kinemaster y en ambos o sea que si voy en conjunto tengo como 200 suscriptores pero no recibo nada recientemente vi un vídeo de una señorita muy simpática de américa del sur y ella tiene más de mil suscriptores y estaba comentando cuánto ganaba dice que la primera vez que empezó a ganar 17 centavos 25 centavos y lo último que ganó dice 47 o 57 dólares dice que con eso no puede vivir no puede vivir de youtube es correcto entonces cómo hacemos a pesar de que los youtuberos nos dicen un tema específico que sea atractivo que le interese a la gente y utilizar esas palabras mágicas en inglés pues si tú hablas inglés o francés italiano ruso chino mandarín siempre utilizar las palabras esas cómo por qué dónde etc así que yo voy a empezar a utilizar esas a ver qué sucede cómo en realidad obtener los suscriptores suficientes para que youtube nos retribuya en parte nuestro esfuerzo para hacer estos vídeos todos sabemos que tarda mucho es un gran esfuerzo que hay que poner tomarlas las imágenes cortarlas colocar una en vez de otra ponerle música todo eso lleva tiempo es un vídeo de seis minutos como el que estamos ahorita en este en este momentito este no va a llevar música o tal vez le ponga música por ahí pero que sucede no nos cuesta y como dijo mi interés de subir vídeos a youtube no es monetizar los y no es ganar dinero si llegas el momento pues ok quien no quiere tener un ingreso extra pero hoy esperemos si usted está ahí suscríbete a mi canal ayúdame a subir un poco más de los 100 125 suscriptores que tengo voy a subir los antiguos para verte mejor bueno quien sabe que algún futuro pero imagínate tengo ocho años de estar acá en estos dos canales y no tengo nada en retribución en efecto bueno gracias a dios tengo otros recursos pero bien como dije aquí no le gustaría tener unos ingresos estos bien amigos si te gustó este vídeo o quieres hacer unos comentarios a favor de qué es lo que puedo hacer para incrementar los puntos a menos que youtube sea selectivo y los vídeos que tú subas los ponen en la primera parte entonces allí todo el mundo lo quiere suscribirte ok porque en realidad vivimos en américa latina y la mayoría de los vídeos vienen de américa latina y de eeuu muchos vídeos veo que me caigan a mi canal y allá de alemania francia a menos que lo busquemos no a menos que escribamos ahí alguna palabrita en francés en alemán en ruso entonces si nos van a caer ya por los algoritmos que tiene youtube entonces bueno ok amigos vamos dale click hazme llegar a mi suscriptores si es posible por supuesto un gran abrazo y saludos desde centro américa desde este lindo y pequeño país que se llama el salvador antes conocido como el pulgarcito de américa con apenas 20 mil kilómetros cuadrados hasta la próxima gracias